¡Hola amigos de Autocosmos! Estamos acá con una nueva prueba de manejo, en este caso el Citroën C4 Cactus en su versión 1.6 EHDI. Acá lo que tenemos es el primer crossover de la marca Citroën que básicamente mezcla un auto de corte urbano con la funcionalidad que aportan ciertas características del auto para la vida al aire libre. No es un 4x4, no es un SUV, sino que es un crossover mucho más acomodado a las exigencias de la vida actual. En términos de diseño podemos ver que Citroën está jugando con nuevas líneas, líneas más redondeadas y más lisas. Podemos ver en el capó, no existe ninguna de estas nervaduras tan características que se están viendo en otros modelos, sino que es todo superficies más lisas, más redondeadas. En el frontal el logo de los Chevrones ya se ve mucho más marcado y tenemos estos grupos ópticos divididos en tres niveles con las luces diurnas LED en la parte superior, el grupo óptico principal al medio y los neglineros ya abajo en el faldón inferior. La marca indica que el 85% de los daños que se producen en los autos fuera de una gran colisión se produce por alcance. Estamos hablando de un portazo que se le da al auto, una bicicleta que golpea o algo que uno apoya y raya. Bueno, pues bien, estos Airbonds están pensados para proteger precisamente de esos daños y de manera que se consigue rebajar consistentemente los costos de reparación. Vamos a conocerlo un poco más en términos de cómo se maneja y cuál es el nivel de equipamiento que incluye. Bueno, ya estamos arriba del C4 Cactus. Lo primero hay que decir que esta versión es una versión 1.6 EHDI, es un motor turbodiesel de 1.6 litros con 110 caballos de fuerza y 230 Nm de par a las 1.750 rpm. Si bien pareciera que fuera poca potencia, el par motor, que es aquello que mueve realmente el auto, ¿no es cierto?, que rompe la inercia y que genera esta sensación de aceleración, es muy alto. Es un par motor de un motor gasolinero de sobre 150 caballos. O sea, estamos hablando de un auto cuya mayor virtud es la eficiencia en el uso del combustible. El término de manejo también es muy confortable. Tiene una dirección con un muy buen tacto, es muy directa y responde bastante bien y eso hace que permita a uno jugar un poco más en las curvas porque la dirección siempre va a responder. Es un auto muy estable y eso se debe a la suspensión que tiene este auto. Sin ser muy sofisticada, esta suspensión tiene un buen mix entre lo que es el confort para el uso diario con un buen nivel de firmeza para un aplomo. El aplomo significa que el auto va muy bien plantado, significa que uno puede tomar curvas y el auto va a ir bien recto, bien paradito, ¿no es cierto?, bien asentado sobre el camino. A diferencia de otros crossovers de este segmento donde el foco está puesto en el confort y eso hace que el auto vaya un poco rebotando, ¿no es cierto?, medio como que si uno fuera navegando en el camino. Estamos hablando un auto que tiene una vocación familiar, es un crossover de característica urbana, con un muy buen espacio interior, muy buena habitabilidad y además este gran techo panorámico que tiene el secuestro cactus hace que el auto esté muy mucho mejor iluminado por dentro, que al estar más iluminado hay una mayor sensación de amplitud interior. A nivel de equipamiento tenemos que este es uno de los crossovers urbanos más equipados. En materia de seguridad tenemos 6 airbags, frenos ABS con control de estabilidad, tenemos enclajes ISOFIX para instalar cuidados de niños, cinturones con pretensor pirotécnico, apoyacabezas en las 5 plazas, por lo tanto estamos hablando de un auto que en tu nivel de seguridad tiene todo lo que se espera. Acá al centro de la consola tenemos una gran pantalla táctil de 7 pulgadas, esta pantalla táctil entrega mucha información y además tiene estos botones de acceso lateral que facilitan mucho la interacción. Tiene todo lo que hubo una hostelería de un crossover de estas características. Como conclusión, el Citroën C4 Cactus es un crossover a la moderna. Tiene todo este estilo outdoors de vía al aire libre, pero principalmente tiene funcionalidad y versatilidad para el uso del día a día. Tiene un motor extraordinariamente económico con unos 16 kilómetros por litro en ciudades reales y alrededor de 21 o 22 kilómetros por litro en carretera a 120 kilómetros por hora, pero por sobre todo ofrece un muy buen nivel de equipamiento. Tanto de seguridad, estamos hablando de 6 airbags, frenos ABS, control de estabilidad, sensores, cámaras de proceso, como también de confort incluyendo este gran techo panorámico. Y caben 5 personas, incluyendo 3 niños con un maletero de más de 400 litros. Si me dicen a mí, plenamente recomendable por la relación precio-producto. Bajo los 15 millones de pesos y con bonos incluso todavía un poco más. Así que nos vemos hasta el próximo test, amigos de Autocombo.